¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalde del Distrito, Hernán Cifuentes, para que nos dé algunos detalles del trabajo preventivo, del trabajo de ingeniería que se requiere para descolmatar el río, para la limpieza necesaria. Alcalde, bienvenido a Canal N. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos haciendo educación comunitaria. Como bien saben, a San Martín de Porres le corresponde lo que es el río Chillon y el río Rimac, en donde hemos identificado que la parte de Canadá, la zona de Canadá, que es a la altura de la cuadra 17-18, es una zona que está en muy alto riesgo. Son 4.000 viviendas aproximadamente que están en alto riesgo, pero 400 que necesitan ser reubicadas. Así mismo, en el río Chillon, el día de hoy, de manera articulada, se ha empezado con los trabajos de ingeniería, de descolmatación del río Chillon, lo que comprende de la parte de la franja del Chuquitanta y San Diego. Si bien es cierto, se hicieron trabajos de ingeniería hace más de 10 años, ahora estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Vivienda y con la Municipalidad de Lima para más o menos estar prevenidos en este sentido. Son trabajos que, si bien es cierto, van a durar cuatro meses aproximadamente, y si bien es cierto, el cauce del río se eleva normalmente entre febrero y marzo, hay que recordar también que nuestra gestión es una nueva gestión que ha empezado desde enero, y pues en aproximadamente un mes y medio estamos tratando de avanzar en estos trabajos que son sumamente importantes para la población. Alcalde, nos preocupa pensar en el tiempo, porque estamos precisamente en la temporada de lluvias, y si él, digamos, está con un caudal elevado, moderado o alto, imaginamos que los trabajos de limpieza se complican, ¿no será más bien un trabajo reactivo más que preventivo? Bueno, en realidad ya lo hemos analizado con los técnicos correspondientes, con los técnicos tanto del Ministerio como de la Municipalidad de Lima, y tenemos que hacer algo finalmente, porque finalmente no podemos estar de brazos cruzados. No, no es reactivo cuando ya hemos, nos hemos rotido y hoy día se han empezado los estudios de ingeniería del mismo, ¿no? Sin embargo, sí es importante remarcar y resaltar que hacemos lo que podemos también desde nuestros espacios, porque como bien lo menciono, hemos iniciado recién en enero, y obviamente algo tenemos que hacer, ¿no? Es el detalle, ¿no? De la gestión pasada, pero imaginamos entonces que el panorama será distinto para el próximo año, porque este es un panorama de todas las temporadas, de todos los años. Sí, en realidad este es algo que se da obviamente en estos meses entre febrero y marzo, ¿no? Dice que se iniciaron, perdón, los trabajos de ingeniería, entonces los trabajos concretos, ¿cuándo empiezan? Claro, no, empiezan desde ya, empiezan desde ya primero con los trabajos de ingeniería, y más o menos en cuatro meses acaban estos trabajos, aproximadamente cuatro meses, pero hay algo también que es sumamente importante, ¿no? Estamos prevenidos mediante el COES, que es el equipo de operaciones de emergencia, en el cual en San Martín de Pobres, al igual al estilo que en Miraflores, en Lima, estamos trabajando las 24 horas para visualizar, verificar, supervisar alguna alerta de emergencia que se pueda dar. Si bien es cierto, ahorita el cauce del río está en aproximadamente unos 53 metros cúbicos, hay que resaltar que a los 75 metros cúbicos ya es una alerta, ya es una, así es, es una alerta moderada, pero estamos sí pendientes de ello, y hemos tenido pues trabajo de sensibilización con los vecinos, que aproximadamente unos 600 vecinos capacitados hemos tenido durante este mes y medio de inicio de gestión. ¿Y cuál ha sido la receptividad de los vecinos? Porque nos habla de un trabajo de reasentamiento poblacional, entendemos que son vecinos que tienen, viviendo ya incluso años en esta zona, y eso se complica porque ya hay un estado de posesión, entonces de alguna forma tienen algunos beneficios, tienen algunos servicios, ¿cómo se va a hacer el trabajo aquí y con quién se coordina directamente? Bueno, en realidad no podrían tener un derecho de posesión porque obviamente están en una zona de alto riesgo, ¿no? Entonces, una cosa son las 400 que están en la zona intangible, entiendo, y las 4000 que están en riesgo. Ah, sí, claro, o sea, en realidad, claro, en realidad yo creo que acá lo importante es que tenemos que tener claro el principio del derecho a la vida. Esto es algo que puede, que en algún momento puede colapsar y nosotros estamos previniendo ciertas situaciones en un tiempo muy corto desde que hemos iniciado y definitivamente pues estas, son 400 efectivamente viviendas que mediante con el Ministerio de Vivienda tenemos que, y ponemos en alerta que tienen que ser reubicadas dentro de las 4000. Ah, eso, entonces el trabajo directo es con el Ministerio de Vivienda y tienen que ser reubicadas definitivamente. Claro, en realidad deberían haber sido reubicadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ese es el trabajo que obviamente nosotros desde nuestras capacidades podemos medianamente hacer y realizar. Pero lo importante, fíjate que es también tomar conciencia, poder prevenir ciertas situaciones. Prevenir es sumamente importante porque después nos lamentamos después de los hechos que han ocurrido en Sauta Eulalia, entre otros. Entonces es importante que tengan, que sepan que estamos trabajando y tratando de más o menos prevenir una situación que puede traer un colapso, un estado de emergencia, una desgracia como ha sido en otros distritos que ya hemos visto lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa con la descolmatación, con las defensas ribereñas, con la limpieza también de basura, en algunos casos incluso el desmonte? ¿Cómo se está procediendo? Sí, claro. En el caso del río Chillón, ¿no? Hemos, como le mencioné, hoy día hemos empezado, hoy día hemos empezado con los trabajos de ingeniería, coordinado con la Municipalidad de Lima y con el Ministerio, a fin de descolmatar toda la franja que comprende el río Chillón, la franja de San Diego y Chiquitanta, ¿no? Entonces, eso es el inicio que hemos dado durante 10 años, no se ha dado eso, pero creemos después de las situaciones de colapso que puedan suceder, tenemos un mes y medio, 45 días, son miles de los problemas que tenemos en San Martín de Porras durante décadas, sin embargo estamos atendiendo eso y también, como bien mencionaba, con el Centro de Operación de Emergencia que está trabajando las 24 horas, ¿no? Una pregunta constante, la Casa Sporting Cristal, el estadio Alberto Gallardo, ¿corre riesgo como en el 2017, que se habló de un riesgo inminente incluso en el recinto deportivo? Claro, en realidad la parte de este lado, si efectivamente tiene un riesgo, efectivamente tiene un riesgo, pero es una parte del estadio, no es una parte del estadio que tiene un riesgo y si definitivamente... ¿Es un riesgo de qué tipo? ¿Debilitamiento de estructura? ¿De colapso? ¿Qué podría significar? El riesgo es aquí en la defensa ribereña del estadio, ¿no? Que tiene este... que bueno, no lo tiene ahora, lo tiene desde siempre, ¿no? Claro, pero en todo caso, ¿qué se va a hacer? Claro, justamente tenemos una reunión pendiente con el club y para ver las acciones que vamos a tomar referente a la defensa ribereña, que es pues obviamente importante, ¿no? Porque ahí... ¿Estaba una, no sé, clausura, inspección, alguna medida excepcional, dado la temporada? Sí, claro, sí, 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 ya está programado, sí, ya está programado efectivamente una inspección, entiendo que la gestión anterior también lo ha hecho y lo ha realizado, sin embargo, va a haber una coordinación ahí y en todo caso vamos a tomar los riesgos necesarios para poder... para poder... para poder prevenir una situación también con el estadio. Una de las tribunas sí está obviamente clausurada, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, reuniones para tomar medidas urgentes respecto también al recinto deportivo. Muy bien, alcalde. Entonces, viene la etapa de concientización a las familias, viene la etapa también de coordinación con la Municipalidad de Lima, entendemos, porque Jorge Estrada, nuestro compañero, frecuentemente estuvo enfocando a esas personas que están en calidad de indigencia, pero ¿qué se hace con ellas, que también corren riesgo, para ir cerrando este despacho? Bueno, en realidad nosotros, en lo que nos corresponde a la franja de San Martín, que es la franja en la que estamos en estos momentos, hemos hecho ya los trabajos dentro de nuestras posibilidades de poder sacar a las personas y a los indigentes. La parte del frente es la parte que corresponde a... cercano de Lima, callado, ¿no? Así es. El reforzamiento del Puente del Ejército, ¿quién es? ¿Lima o San Martín? Del Puente del Ejército, obviamente, es Lima, ¿no? Lima, también. Muy bien, alcalde Hernán Sinfuentes, muy amable, dándonos este diagnóstico de la situación. El caudal del río, reiteramos, Satiana, está moderado. Son 400 familias que están, básicamente, en la zona que es denominada intangible y son 4.000 en total en el distrito que están en una situación de alto riesgo ante la crecida del río Rímac. El distrito de San Martín de Porredio, lo sabemos, cruza no solo el río Rímac, sino también el río Chillón, por eso los trabajos preventivos y de ingeniería que se están realizando. Adelante con la información.